Ahora sí, amigos, prepárense, preparen canguil, porque se viene lo bueno, y después compartan esto para que todo el país se entere de quién es verdaderamente Jan Topic. Tiene carangelito, oye. Le dicen Rambo por ser un soldado de guerras pasadas y sacar pecho en su Instagram de aquello hasta hace poquito, porque ya burró todo, incluso aquello en lo que se burlaba de los derechos humanos. Ha combatido en Ucrania, Siria y África. Le dicen Bukele ecuatoriano por afirmar tener un plan de seguridad para salvarnos a todos. Le dicen correísta porque junto a su padre es investigado en un escandaloso caso de lavado de activos del sonado Odebrecht. Le dicen derechoso porque ha sido empresario de una de las más importantes empresas de telecomunicaciones del país. Le dicen muchas cosas, pero ¿tú sabes quién es Jan Topic? Deja que la defensa te lleve a conocerlo. Este el mejor medio de investigación que tiene el país. Topic tiene 40 años y según el registro civil, dos cédulas a su nombre. Con la primera no presenta pagos de impuesto a la renta en el servicio de rentas internas. Y con la segunda se puede sentir su poder. En el 2014 Topic no pagó nada de impuesto a la renta. En el 2015 no pagó nada, pero en el 2016 Topic pagó más de 4 millones de dólares por impuesto a la renta. Sigo con 2017 con 1.200, 1.9 millones de dólares en 2018. 1.370 dólares en 2019. 2020 lo agarró por sorpresa con 5.000 dólares de pago de impuesto a la renta. Y ya para 2021 se cayó la agenda con solo, no, 40.600. Y luego recientemente en 2022 tiene un registro de 26.719 por ese rubro obligatorio para todos los ciudadanos responsables. Hemos indagado en fiscalía y agárrense. Hallamos que nuestro amigo Jan Topic Ferraut presenta varias denuncias en su contra. Cuatro por intimidación, dos en 2019 y doce más en 2015. Una por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad en 2019. Una por amenaza de delito que merezca pena de reclusión menor en 2014. En 2015, una por daño a bien ajeno y otra ese mismo año por actos de odio. Una más, además, por falsificación y uso de documento falso en 2017. También aparece como denunciante porque Topic, como ustedes saben, pelea y pelea bien. Ha puesto denuncias por robo, por hurto, por abuso de confianza, por perjurio y hasta por falso testimonio, según el historial. Con el Consejo de la Judicatura, en cambio, tiene otras cuantas demandas. Varias de ellas por pago de haberes laborales, indemnización por despido intempestivo, medida cautelar, controversias en materia de contravención y hasta un proceso de lavado de activos del que ya hemos hablado con anterioridad. En la CTE, Topic posee dos multas por exceso de velocidad este año. Aún así, para el PCC, bajo el brazo de Nebot, que ya renunció a su candidatura para alzar los hombros de este soldado, Topic es un joven no político, tiene la formación, el conocimiento y la experiencia y la decisión para solucionar la inseguridad. Y aún así, para Pedro Freire, que casi llora enalteciendo su imagen y que también se bajó del carro de la presidencia. Lo llamó inspirador economista, experto en seguridad, de cualidades invaluables para evaluar el desafío del país. Wow, Jan. Jan C. es economista por la Universidad de Pensilvania y Harvard de los Estados Unidos. Tiene posgrado en manejo estratégico empresarial y seguridad internacional y en manejo empresarial. Fundador de Telconet y de Cajamarca Productive Service desde 2013. Una compañía de seguridad de la que también sacó pecho en el video reciente que subió anunciando su candidatura. Topic cuenta con un certificado y formación como francotirador y tiene formación de comando de combate en montaña, en selva, en desierto, en zona urbana y marítima. Topic anunció el 21 de mayo, como todos saben, su precandidatura a la presidencia de la República e hizo un llamado al país. Su candidatura la hace desde ninguna afiliación política de tractores como el también presidente, presidenciable, perdón, Fernando Villavicencio. Ya han afirmado que Topic fue una toma prestada al correísmo, a quien acusó de ser testaferro del expresidente Jorge Glass. Cabe indicar que el gobierno de Guillermo Lazo, al igual que el alcalde Aquiles Álvarez, tuvieron en la mira a Topic para encargarle la seguridad de sus territorios sin que se concretara su vinculación.